A ver, este señor dice que yo respaldo al Lucho. Este señor, el Lucho Arce, es un tilín cajero de Evo Morales, al que hace 20 años lo cuestiono, a Evo Morales y a Arce. Él se escapó. ¿Cuándo volvió él? Cuando ganaron. Si es que Ewa es bien cobarde. Y fíjense la marcha de ayer. Cuando están las cámaras, él arranca partiendo. Cuando llegan a Vilavila y se arma la gresca, ¿dónde estaba? Otra vez escondido bajo su cama. Es un quehua, es un cobarde. Si se escapó también el 2019. Y Evo Morales en su marcha tiene fines políticos y fines económicos. Los fines económicos son lavarse las manos de su ministro de 14 años, de Luis Arce, de la crisis que nos han dejado, de la inflación disparada, de la falta de diésel, de la falta de gasolina y la carencia de dólares. Y además, en esta marcha, sus fines políticos, con esto concluyo, son claramente el decapitar al binomio que él encumbró. Revisen los periódicos, enero de 2020. Evo pone a Arce y a Choquehuanca. Él los pone y ahora los quiere sacar. Porque como el tilín cajero, que era su títere, ya no quiere ser su títere y ahora quiere seguir en la presidencia y le quiere competir y le está peleando por la sigla del partido, quiere cambiar de títere, el señor Morales. Quiere cambiar del títere Arce al títere Andrónico. Y son tan descarados, tan desaprensivos, que ayer, al empezar la marcha, no sólo saca a sus abogados a decirlo, sino que lo dice él con toda claridad. Ahora, Andrónico está en la sucesión constitucional. Miren la paradoja. Si abandona Luis Arce y Choquehuanca, la sucesión constitucional le corresponde a Andrónico. ¿Cuál es la desesperación de Morales de retomar el poder vía su títere de Andrónico en la presidencia? Es no solamente para habilitarse en contra de la Constitución, en contra de la opinión consultiva, sino también para, por decreto, designar a un fiscal general que le dé impunidad a él, a sus secuaces, a sus exprocuradores, a todos sus ladrones y delincuentes y que venga a perseguir y criminalizar la oposición. Debería marchar de rodillas pidiendo disculpas.